Voy a hacer un arroz con pollo y champiñones y lo voy a explicar de forma muy breve en dos minutos y medio. Aquí tenéis parte de los ingredientes, los champiñones, la pastilla de caldo de pollo sin glutamato, los champiñones ya laminados que los voy a limpiar ahora, la sal, el vino, el colorante, el arroz y el agua. De arroz vamos a utilizar arroz bomba 250 gramos y unos 600 mililitros de agua aproximadamente. Aquí tenemos ya toda la verdura picada, la vamos a freír a fuego lento, le voy a añadir un poquitín más de aceite porque esto es lo que luego va a ser el jugo. Y ya veis cuando tengamos la verdura medio pochada vamos a añadirle los champiñones. Vamos a seguir friendo un poquitín para que se nos reblandezcan y a continuación le vamos a añadir ya el pollo limpio. Lo vamos a sazonar y vamos a añadirle el vino para que coja la carne el gusto al vino. Lo vamos a tener un poquito más y a continuación por lo que vamos a echar es el arroz para que se nos se nos haga un poquito al fuego sin aún añadirle el agua, ¿vale? Esto aquí en este punto podemos cortar, cortarlo del fuego y dejarlo para más tarde, o sea, retomar el arroz, si lo estamos haciendo por la mañana retomarlo pues para una hora antes de que vayamos a comerlo, ¿vale? A continuación pues bueno ya vamos a echar el agua, vamos a remover un poquito, vamos a añadirle ya el laurel, el colorante y la pastilla de caldo de carne de pollo. La vamos a diluir bien en el líquido, aquí tenemos el colorante alimentario, vamos a remover y esto ya se va a dejar hasta que suelte o se absorba el agua y aquí tenéis ya lo que el resultado. A fuego lento y esto ya está para comérselo.